Se hizo un censo muy detallado. Nuestros compañeros servidores y servidoras de la nación son realmente un brazo importantísimo del gobierno. El huracán Yon afectó prácticamente al 80% de los municipios de Guerrero. Vamos a presentar aquí lo que se está haciendo en términos de infraestructura, porque es una inversión muy importante y además todo lo que se va a hacer en particular para Acapulco. Entonces, lo que podemos hacer es que llamen al número de Bienestar. Aquella familia que no se le haya censado, que no haya tenido el apoyo, es uno a uno, gobierno, familia damnificada. También en Acapulco hubo algunos cierres, en este caso no por familias que no hayan recibido el apoyo, sino por organizaciones de comerciantes de algunas zonas y también ahí es uno a uno. Entonces, y hay censos que se hicieron incluso desde el OTIS. Entonces, todos aquellos, aquellas que no hayan recibido su apoyo y que quieran que haya una visita de un servidor o servidora de la nación, si nos pueden ayudar llamando a este número, es 800-639-4264, que es la línea de bienestar. Gracias. Gracias.